La Policía Nacional, acá en Santo Domingo, nos encontramos realizando operativo en la finalización del feriado por Semana Santa. Sin embargo, efectivamente, todos los operativos en el interior de los buses y personas que se encuentran circulando al interior del terminal terrestre, hasta el momento no ha existido ninguna novedad, para que tengan un viaje seguro a sus diferentes destinos. Gracias.